Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal Cupones con Oli. Me encuentro aquí en la tienda de CBS, mi tienda favorita. Vine a mostrarle algunas ofertas. Pues bueno, para esta, esta es mi primera oferta. Esta es en productos de comida. Esta oferta nos dice que gastamos 12 dólares y nos van a dar 4 dólares de extravats. Hay dos promociones diferentes. Yo voy a estar haciendo esta. Yo tengo un cupón de 3 dólares en la compra de 12. Así que voy a hacer mi oferta con estas cajas de gomitas. Estas están a 1 dólar y 99 centavos. Me voy a estar llevando dos. Voy a combinar mi oferta con lo que son estos snacks de aquí. Voy a combinar mi oferta con estos snacks. Estos están a 99 centavos cada bolso. Me voy a estar llevando dos. Y también me voy a estar llevando lo que son los cereales. Estos están a 2 dólares y 99 centavos. Son la family size. Me voy a llevar dos. Para esto tenemos un cupón de 1 dólar en la compra de dos. Por todos los productos es un total de 11 dólares y 96 centavos. Menos los cupones. Son 4 dólares en cupones. Y 5 dólares que no regresan. Esta compra me queda por 3 dólares y 96 centavos. Una super compra. 3 dólares y 96 centavos por todo. 96. Y pues bueno. Aquí les voy a mostrar otra oferta. Es en el famoso papel babú. Este están a compramos 1 y 1 gratis. Para este la verdad que no sé muy bien la oferta. Si no me van a regresar 3 o me van a regresar 6. Me voy a llevar un total de 4. Tengo el cupón que dice compramos 2 y 1 gratis. Así que me voy a llevar 4. Y me van a estar cobrando solamente 1. Y voy a ver cuánto es lo que me regresan. La siguiente va a ser en estos desodorantes de lápse. Estos están a 6.29. Compramos uno y el otro está a mitad de precio. Cuando compramos 2 nos van a dar 2 dólares de extravats. Para este tenemos un buenísimo cupón BOGO. Que nos llegaron en esta semana. Le compramos 1 y 1 gratis. Por aquí también estuve encontrando estos que están al 75%. Están por 2 dólares y 17 centavos. Pero sabemos que cuando están en liquidación no nos regresan lo que son los... El dinero de los extravats. Así que bueno. Aquí están otros. Pero no sé cuáles voy a elegir. Aquí dice que es solo en desodorantes selectos. Así que voy a elegir de los que están marcados. Pero no sé si elegir estos o los que están en liquidación. Ya que mi cupón que tengo de la máquina roja no califica para lo que son estos. Así que bueno. Por 2 de estos serían 9 dólares y 44 centavos. Si el cupón BOGO se nos descuenta en menor valor son 3.15. Así que nos quedan a 6 dólares y 29 centavos por 2. Nos regresan 2 dólares. Al final la compra nos queda por 4 dólares y 29 centavos. Yo creo que yo me voy a estar llevando estos. Voy a tratar y voy a ver cómo me pasa el cupón. Más aparte la aplicación de Fetch Reward nos está regresando algunos puntos por estos desodorantes. Así que me los llevaré y ahora les digo cómo me queda la compra. Aquí les voy a mostrar lo que es el cupón. Este es el cupón que yo voy a estar dando. Una oferta más es en estas tarjetas de los Hallmark. Estas están compramos 3 y nos van a dar 3 dólares de extra bucks. Para esta oferta yo estaré agarrando estos a papel como para envoltura. Estos están a 1.99. No sé si pasa para la promoción de compramos 3. Nos dan 3 dólares. Y voy a estar comprando lo que es esta tarjeta. Está por 9.99. Por los 3 se me hace un total de 13.97. Para este tengo 3 cupones de la máquina roja. Tengo 2 de 4 en la compra de 3. Y tengo uno que es manufacturero de 3 dólares. Una promoción más que les quiero mostrar aquí es en este papel del Tree Free Green. Este nos llegó un cupón de compramos 2 y nos regalan 1. Bueno, yo lo estuve mirando con algunas compañeras que compraban 2 y te regresan 3 dólares. Yo lo estuve intentando con 4, pero no. La oferta solamente es compras 2 y te regresan 3. Pero el cupón que tenemos es compras 2 y te regalan 1. Así que solamente se tienen que comprar 3. Yo agarré 4. Así que no me quedó muy bien la oferta. Y por aquí les voy a estar dejando mi recibo. A mí me quedaron por 8 dólares y 87 centavos. Me regresaron 3. La compra final me salió por 5 dólares y 87 centavos. Por lo que son 4 paquetes. Bueno, pues aquí ya estoy fuera de la tienda y les voy a mostrar cómo es que me quedó mi compra. Acá están los recibos. La primerita compra va a ser de los productos del... Déjenme ver. Ok, les voy a enseñar lo que es el babo. El babo me quedó súper bien. Lo junté con la compra de los productos estos delax. Como vieron, estos estaban en liquidación. Pero sabemos que cuando están en liquidación no imprime lo que es el extra box. Sí me estuve imprimiendo y aquí les voy a mostrar. Miren. El babo me descontaron lo que son. Este es el del... Aquí está el babo. Aquí están los desodorantes 2.17. Me descontaron el cupón BOGO por 2.17. Y ese me descontó un cupón de 2 dólares que tenía en... En la aplicación. El de... Y también el del babo. Yo di 10 dólares y pagué 1 dólar y 16 centavos. Pero me regresaron lo que son 2 dólares del desodorante. Aquí está, miren. Y me regresaron lo que son 3 del babo. Así que esta compra me queda por 6 dólares. Ya que yo di 10 y me regresaron 5. Y el 1 que pagué son 6 dólares. Súper buena esta oferta también. La siguiente que les voy a mostrar es el de los productos del... Dejenme ver porque con tanto recibo que ya no sé dónde estoy. Ok. Las tarjetas estas de Homeart. Estas están en una promoción. Como les mostré que compramos 3. Nos van a dar 3. Ok. Yo estuve eligiendo esta que está muy hermosa. Esta está por 9 dólares y 99 centavos. 9 dólares y 99. Miren. Qué preciosura. Y estuve comprando lo que son estos. Pero estos no pasan para lo que es el extra bus. Que nos regresan. Así que estos no califican. Estos me salieron por 1 dólar y 99 centavos. Por los 13 me hizo un total de 10, 13, 14, 13 dólares y 97 centavos. Y en cupones yo tenía un total de 4, 8, 11. Fueron 12, 13 dólares y 98 centavos. 97. Y yo tenía 11 dólares en cupones. Yo estuve dando lo que son 3 dólares de los extra bucks. Pero no me regresaron nada. Miren. 9, 99, 1, 99. Y aquí están los cupones. Entonces me tocó cero solamente las taxes. Pero no me regresaron nada. Ok. Así que esta compra me salió por 3 dólares. La siguiente oferta fue en... Ah. En la comida. En la comida. Ok. En la comida. Permítame un poquito. La siguiente oferta es en esta de la comida. Yo tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 12. Así que miren. Así quedó mi siguiente compra. Esta me quedó por 5 dólares como les mostré. 4 dólares y centavos. Pero bueno. Aquí está. Miren. 1, 99. Lo que son las gomitas. Lo que son estos snacks. Lo que es este... El cereal. Y en esta compra... En esta compra... Yo estuve haciendo lo que es el Wet n Wild. Este está. Una promoción que nos dice... Compramos 10... Gastamos 10 dólares. Y nos van a dar lo que son... 5 dólares de extra box. Para este yo tenía un cupón de 4 dólares en la compra de 10. Es por eso que lo hice. Y estuve comprando lo que es. Este... Es un Prime me parece. Sí. Este está por 5 dólares y... 39 centavos. O 99. Algo así. Y este está por 4 dólares y 39 centavos. Así que yo elegí estos dos. Se me descontó el cupón de 4 en 10. 5, 99. 5, 99 me costó el Prime Me. Ok. En esta compra fueron 10.38. Me descontaron los 4 dólares. Y me regresaron 5. Quedándome la compra por 1 dólar y 38 centavos. Ok. Aquí está mi recibo. Miren. Aquí están todos. Ah, pues ya se los había mostrado. Aquí están los mega cupones. Miren. Aquí están los cupones. El del cereal. De 1 dólar. El de 4 en 10. El de 3 en 12 de comida. Yo di un total de 12. Y pagué solamente 2 dólares y 71 centavos. Y me estuvieron regresando lo que son 9 dólares. Así que esta compra me sale por 5 dólares y 71 centavos. Porque yo di 12 y solamente me regresaron 9. 4 y 5. Un total de 9. Así que yo creo que es una muy buena compra. Oh, la última fue en este papel. Este es el papel para regalo. Miren. Es de Christmas. Este pueden elegir el que ustedes quieran. A mí me gustó este. Así que bueno. Si tienen este cupón. Ve este papel. Si tienen este cupón. Pues este. Queda totalmente gratis. Pero tiene que ser una envoltura de. Tiene que ser un papel de Christmas. Aquí dice. Miren. Este es el rollo. 4.99. Y aquí está el cupón de 5 dólares. En un producto de este. Así que queda totalmente gratis. No se paga nada. Nada. Así que esta es una buenísima compra también. Y bueno amigos. Creo que esto ha sido todo por este video. Muchas gracias. Si lo estás viendo. Y bueno pues. Espero que este. Te guste. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Y activar la campanita. Para ver algunas de las ofertas. Que yo te estaré mostrando. Y bueno. Muchas gracias por verlos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.